Si eres de esas mujeres fanáticas para el deporte y te gusta salir a correr o hacer ejercicio, una vez finalizada tu jornada laboral, ten mucho cuidado, porque con la mala calidad del aire que tenemos en estos días podría ser perjudicial para tu salud. Cuando de repente uno no tiene mucho tiempo como para aprovechar el día, es un privilegio que no hace tanto frío, pero igual yo sé que me estoy haciendo daño a la larga. Algo escuché en las noticias, pero igual es el medio de transporte de uno, entonces igual me arriesgué. ¿Te arriesgaste? Sí, sí, pero se sintió. Yo a la tarde vine para acá como a las 3 y se sentía pesado. ¿Sí? Sí. El smog y la contaminación del aire en Santiago ha hecho que en lo que va de este año ya se hayan decretado varias alertas ambientales, lo cual se ha convertido en un escenario perfecto para que los deportes no sean necesariamente un sinónimo de buena salud. ¿Por qué no es recomendable hacer ejercicio con una mala calidad del aire? Bueno, durante el ejercicio se producen algunos cambios en la respiración y fundamentalmente esto significa que el individuo respira más rápido. Se produce un fenómeno que se llama de dilatación bronquial o broncodilatación compensatoria durante el ejercicio. Y además se activa en todo el sistema cardiovascular y eso hace que en general la contaminación produzca daños más importantes en la vía aérea y en la parte vascular. La contaminación ambiental irrita el aparato respiratorio, lo que produce que la mucosa que cubre las vías respiratorias queden más expuestas y por lo tanto son más susceptibles a la irritación. Esto favorece a que aumenten las probabilidades de que te entren virus y bacterias a tu organismo. Pon atención porque estos son los síntomas y complicaciones que podrías sufrir al hacer ejercicio con malas condiciones del aire. Producen cuadros de irritación de la garganta, los ojos, los oídos, pero también están el particulado. Y el particulado especialmente dañino, el particulado más pequeño que es el de 2,5 micrones, que puede llegar casi hasta la parte más interna de nuestros pulmones. Hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia a la hora de hacer actividad física en episodios de alerta ambiental. Uno de ellos es la hora, ya que en la mañana la mala calidad del aire se concentra en sectores céntricos de la capital. Y a medida que va atardeciendo es menos recomendable hacer actividad física al aire libre. Ahora si piensas que hacer ejercicio en lugares cerrados como gimnasios o al interior de tu hogar, debes considerar que la contaminación que existe en estos lugares es exactamente la misma que hay al exterior de los domicilios. Mira, básicamente la contaminación atmosférica, claro, afecta especialmente al aire libre. Pero igualmente en los ambientes cerrados tenemos lo que se llama la contaminación intradomiciliaria. Y eso tiene que ver con una serie de fenómenos de producción de contaminantes internos en los lugares. Por lo tanto es un poco mito el hecho de que hacer ejercicio en días muy contaminados, en sitios cerrados pudiera ser mucho menos dañino que hacerlo en sitios abiertos. Ya lo sabes, para mantener una buena salud evite realizar ejercicio cuando haya mala calidad del aire. Bien, y ahí lo dejaba clarito el periodista Nicolás Cartagena. Claro, hacer deporte es muchas veces símbolo, significado de buena salud. Sin embargo, para estos días, por lo mismo nos va a aclarar el broncopulmonar Javier Serra, que nos acompaña de Clínica de Espucio. Ya no es tan exagerado al parecer usar la mascarilla, pero hay que usarla por dos horas al día. Estamos siendo exagerados por cómo está estos días, ¿cierto? Acá en Santiago la calidad del aire y también en regiones. El hecho de usar mascarilla, doctor, ¿cómo está? Gracias por tener el llamado. Hola, buenos días. Hola. Bueno, el humo del smog produce una inflamación de la vía aérea, tanto de la nariz y los bronquios, como los alveolos del pulmón. Entonces, al hacer el ejercicio, produce un aumento de la cantidad de veces que entra el smog al aparato respiratorio. La principal recomendación por estos días es no hacer ejercicio, pero el tema de la mascarilla... El tema de la mascarilla es un filtro que puede servir alrededor de dos horas, porque ahí puede filtrar un poco el smog, pero no produce mayor protección porque se moja la mascarilla. Además, son mascarillas que no cubren toda la cara, la boca y la nariz, sino que es una zona parcial. Entonces, es muy fácil que entre smog... Doctor... O sea, el uso de mascarilla no indica nada. Julia, la escuchamos. Doctor, le quería hacer una pregunta. ¿Qué enfermedades me puedo someter yo, quizás, si no hago caso a la recomendación y sigo haciendo deporte estos días? ¿Me puede, por ejemplo, dar faringitis? Porque, por ejemplo, queremos mostrarle esta foto de lo que es la región metropolitana, precisamente el Gran Santiago, con una capa negra, oscura, de smog, que de verdad, ese es el aire que estamos respirando. Ese es el aire que están respirando nuestros hijos ahora. Y la situación, lamentablemente, en regiones, tampoco cambia mucho. Sí, lo que pasa es muy cierto, es muy buena pregunta. El smog produce rinofaringitis, conjuntivitis y bronquitis aguda, pero a la vez también produce alteración en el sistema cardiovascular. Eso significa que los pacientes pueden hacer más infartos al miocardio y otras patologías relacionadas al corazón. Entonces, no solamente produce cuadro infecciosos respiratorios, sino también problemas cardiovasculares. Doctor, en ese sentido, ¿qué sucede con los más chicos de la casa, con los niños y sus clases de educación física? ¿Usted recomienda, de plano, en estos episodios críticos, cancelar las clases? O sea, una opinión personal, no debería haber educación física en los días de emergencia, por recomendación. Sobre todo la gente enferma, asmática, alérgica o con patología cardiovascular, no debería hacer ejercicio. ¿Existe alguna alternativa, doctor? ¿Tienes que estar cerradas en los departamentos también? ¿Eso es importante? ¿Abrirlas a qué hora del día? Bueno, hay una brisa que alrededor de la tarde, pero recordaría que ahí se podrían abrir las ventanas. ¿Y de mañana no? Pero en la mañana yo creo que no, porque hace mucho frío. Y el smog baja más y entra más a las habitaciones. Doc, una pregunta. Hacer deporte al interior de la casa, en lugares cerrados, no exponerse al medio ambiente, en los gimnasios, ¿sí usted lo permitiría o el aire que estamos respirando es tóxico dentro y fuera? O sea, la verdad es que el smog entra a todas partes, pero hay edificios climatizados que tienen aire acondicionado y filtros que ahí se podría. Pero edificios modernos, pero edificios de construcción antigua, no. O sea, es mejor asegurarse y no hacer deporte, le va a hacer caso. Es mejor no hacer deporte. Exacto. Lo importante es tener una conciencia social de usar los vehículos de transporte público, usar bicicletas. Bueno, bicicletas no se puede poner alta contaminación, pero sí transporte público, metro y usar menos vehículos individuales. Doctor, y en ese sentido... Bueno, sí, Julio, estamos conectados por ese. Sí, dele. Ah, no, lo que pasa es que la tercera, lo veíamos en la mañana, de hecho, antes de partir del programa, en reunión de pauta, contaba el tema de las parrillas, el 8% de la contaminación, lo conversábamos nosotros antes también en este móvil al aire. ¿Cuál es su opinión respecto a las parrillas? Y usted tiene una información igual importante, porque al parecer en los últimos partidos de Chile es cuando más contaminación hemos tenido. Sí, el día sábado, el día del partido, y el otro partido que hubo en el Mundial de Brasil, fueron los días de más alta contaminación en Santiago. Y esa información es fidedigna, comprobable, entonces, y eso hace pensar que los asados, la contaminación que producen es danina. Y en ese sentido, doctor, le quiero preguntar, nosotros cuando nos exponemos a hacer una parrilla, que los chilenos somos buenos para la parrilla en nuestras casas, no solo para los partidos, sino solo en nuestra emergencia, todo ese aire que respiramos del carbón es completamente dañino para nuestro organismo? Quiero que me conteste, pero a la vuelta está. Pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Este domingo, cuando Chile enfrenta a Argentina por la final en la Copa Centenario, episodios críticos de contaminación y parrillas a carbón que contaminan. Exacto, y el peligro del smog, que lamentablemente vivimos en varias regiones de nuestro país, en nuestro organismo, para eso estamos en el móvil con Yerko. Yerko, le habíamos dejado plantear una pregunta al doctor. Sí, estamos escuchando, justo estamos hablando del tema, que el día lunes se puede venir complicado, ¿no doctor? Usted va a prender parrillo, ¿no? No, no, usará gas nomás. Ahora, hace pocos días salió un subsecretario de transporte y hubo información de que 50.000 asados era como casi equivalente a la producción de smog de casi todos los buses tras Santiago. Entonces, es peligroso. Ahora, ¿entonces el asado sería bueno no hacer nunca asado, doctor? No, 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 solamente la fecha de alta contaminación, o sea, el invierno. O sea, no hay que exagerar. Pero la primavera, verano, no hay problema porque ya el aire, hay corrientes de aire y no hay frío. Entonces, el smog se libera de Santiago. Doc, pero lo que plantea ahora, Julia, es muy interesante porque finalmente, y así como le pasa a los fumadores, ¿no? No estar expuesto al humo del carbón. El asador pasivo. En la parrilla. El asador pasivo y activo. Eso también me imagino que afecta la salud, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que cuando uno se hace un asado, el humo del asado se libera. O sea, tendría que estar encima del asado para inhalarlo. Pero el problema es que esa biomasa se libera al aire. Y se junta con el smog que está en los cielos, por así decirse de Santiago. Y ese es el efecto tóxico. Perfecto. En la zona inmediata no tanto. Perfecto. Le vamos a agradecer, por supuesto, por su tiempo. Bronco Pulmonar atendió el llamado de la Chile. Importante, aclarando algunas dudas.